Muy buenas noches, yo soy Carolina Rocha, bienvenidos a su revista informativa Perspectiva 13 y le voy a mostrar las otras campañas. Ya verá de qué le hablo, pero primero, lo primero. Déjeme decirle que hoy fue presentado uno de los tres agentes federales implicados en la balacera ocurrida hace 20 días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en donde tres policías federales perdieron lamentablemente la vida. Una denuncia ciudadana llevó a la captura de Bogart Felipe Lugo de León, uno de los elementos de la Policía Federal involucrado en la balacera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado 25 de junio, que dejó como saldo tres de sus compañeros muertos. De acuerdo con los protocolos establecidos, de inmediato se tuvo una reunión con el denunciante y posteriormente se procedió a verificar toda la información. Fue así que se establecieron vigilancias fijas y móviles que llevaron al aseguramiento de Lugo de León en la colonia Guadalupe In, en la delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal. Según las investigaciones, ese día Bogart fungía como jefe de turno del aeropuerto y se realizaba un operativo contra traficantes de drogas cuando ocurrió el tiroteo. Él fue testigo presencial de estas acciones. Al momento de verme en la línea cruzada de fuego, lo primero que hice fue tratar de salvaguardar mi integridad cubriéndome hacia la pared. Cuando todo se dio, fue en cuestión de segundos. Posteriormente me trasladé hacia el estacionamiento del área interna del aeropuerto donde se encontraba mi vehículo, a lo que me subí a mi vehículo retirándome del lugar, tomando cualquier rumbo. Es importante que recordemos que derivado de una serie de aseguramientos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se estableció la mecánica del tráfico de estupefacientes, la cual consistía en que un pasajero que llega al aeropuerto tira la droga en los sanitarios para no ser detectados por las autoridades federales y posteriormente un elemento adscrito al aeropuerto era el encargado de sacarla del recinto. La vigilancia buscaba identificar la rutina de algún servidor público que coincidiera con la mecánica operativa señalada. Entre las personas que ingresaron al sanitario fue identificado un agente federal, por lo que se alertó al responsable de turno de la Policía Federal quien de manera inmediata procedió a hacer un operativo en las áreas de comida rápida. Por lo pronto ya han sido citados a declarar todos los elementos adscritos a la seguridad del aeropuerto. En tanto se sigue la búsqueda de Daniel y Seferín. Con información de Jacobo Velázquez, Azteca Noticias. Fíjense que un retiro religioso se convirtió en el peor acto de violencia que pueda usted imaginar. El pasado viernes, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, un grupo armado irrumpió en un campamento donde se encontraban alrededor de 90 adolescentes. Algunas fueron víctimas de abuso sexual. Esto es lo último en este caso. Nos encontramos en el parque El Colibrí, lugar ubicado en el kilómetro 54 de la autopista México-Puebla. Aquí un comando armado encontró la semana pasada las condiciones de inseguridad perfecta para abusar y robar a varios adolescentes. A partir de este acceso fueron 7 kilómetros los que 90 jóvenes recorrieron hacia lo que creían sería un campamento tranquilo. Sin embargo, nunca se imaginaron que recorrerían el camino hacia el mismísimo infierno. Este lugar es el que se encontraba lleno de casas de campaña, todas donde descansaban los jóvenes de entre 12 y 19 años de edad. Aquí en medio de la noche, el comando armado ingresó, sometió a varios de ellos y desgraciadamente abusó de 7 más. Empiezo a escuchar cuatro balazos, veo al sujeto que está en el centro del valle y él es el que los empieza a disparar. Cuando yo quiero ir a avisar a otras personas que nos van a asaltar, corro hacia mi derecha y en ese momento ya vienen dos hombres con 11 niñas y ya les dicen que tienen que ir con las manos en la nuca. Fueron robadas sus pertenencias, varios celulares y nadie, nadie pudo atrapar a ninguno de los agresores. En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México mencionó que ya cuenta con los retratos hablados de los agresores y además de que se tienen dos líneas de investigación sobre su identidad. Al respecto, el gobernador de la entidad, Herubiel Ávila, condenó el hecho y anunció que pedirá que se aplique la cadena perpetua a los responsables. Hoy este parque se encuentra en completo abandono. Por su parte, la autoridad del Estado de México dice ya estar tras la pista de los 12 presuntos agresores que sin lugar a duda marcaron la vida de estos adolescentes. Selene Flores, Azteca Noticias. Pues ojalá y los atrapen muy, pero muy pronto. Y vámonos a un tema mucho más agradable. Y se lo voy a decir así. Después de 50 años que obviamente no son los míos, I can get no satisfaction. ¿O será que ellos sí, los Rolling Stones, que no paran de robar? Son ellos, las piedras rodantes. Medio siglo de ser irreverentes, únicos. Son parte de la ola inglesa para el mundo. Con más de 200 millones de discos vendidos, es la banda más longeva desde que en julio de 1962 debutaron en la sala londinense Margie Clue, cuando su vocalista, Mac Jagger, solo tenía 18 años. Su logo, su símbolo musical, esa lengua creada por John Fashe, que se dice es un tributo a la diosa hindú Kali, que representa la vida y la destrucción. Por cierto, el diseño original fue subastado en 250 mil libras. 24 álbumes han dejado plasmada su historia. Mac Jagger, con un estilo inconfundible. Su forma de bailar, simplemente única. Otro de sus cuatro integrantes, Kate Richards, quien entre sus anécdotas destaca aquel enfrentamiento con otro grande del rock, Chuck Berry. Dos estilos diferentes, pero al fin y al cabo, un rock and roll. Cinco décadas en las que las piedras han rodado. Los Rolling Stones siguen vigentes. Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias. Aquí ya todos bailamos, emulando a Mick Jagger, imagínense. Vámonos ya a las destacadas de este domingo 15 de julio. En Santa Clara del Cobre, Michoacán, un incendio consumió una empacadora de aguacate. No se reportan víctimas mortales ni lesionados, solo daños materiales. Continuarán las lluvias y nublados en la mayor parte de la República Mexicana. El huracán Fabio continuó alejándose de las costas mexicanas y su intensidad continúa disminuyendo. Precisamente los remanentes del huracán Fabio generaron olas de hasta dos metros de altura en costas de Mazatlán, Sinaloa, por lo que hay alerta para los bañistas. Continúa el recuento de daños, así como los trabajos de limpieza por parte de Protección Civil en Atotonilco, Jalisco, después de la tromba que se registró durante 40 minutos el pasado viernes. Luego de varios días, llegaron los peregrinos provenientes de Querétaro. Desde esta madrugada comenzaron a arribar a la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México. Continúan las investigaciones para determinar las causas de la muerte del hijo de Sirreste Stallone, Sash Stallone, de 36 años, que fue encontrado sin vida en su departamento de Los Ángeles, California. En el ámbito internacional, un accidente carretero ocurrió al sur de Nepal, ocasionando la muerte de 39 personas. El conductor perdió el control y cayó a un canal de irrigación. En Egipto, también una tragedia cobró la vida de 11 personas debido al colapso de una torre de departamentos en construcción. Se reportan cinco heridos hasta el momento y continúa la búsqueda de sobrevivientes. Óscar Gómez Romero, Azteca Noticias. Llegó el momento de maldad esta noche. Sí, señor, el zapatazo nuestro de cada domingo. Y fíjese, nuestros candidatos de esta semana son estos padres de familia que protagonizaron una batalla campal en pleno encuentro de una liga infantil de béisbol en Georgia, Estados Unidos. Todo comenzó porque uno de los papás puso música a todo volumen, a él le gustaba, por lo que el padre de otro equipo le pidió que mejor la pagara. Pero como que no accedió y vea las consecuencias. No, no, y así quieren poner el ejemplo. Bueno, qué barbaridad, zapatazo a estos papás. Lamentabilísimo, diría el señor Martinuli. Bueno, al final la policía intervino y arrestó a dos personas. Déjeme decirle, la que ya no necesitó un zapatazo fue esta mujer que tomó un boleto de estacionamiento pues con menor tiempo del que había estado para pagar menos dinero al salir. Pero vea lo que le pasó, ya vio, ¿no? Cuando regresaba, tómala. Qué buen trancazo se llevó. Ahora sí que literalmente le costó, le costó muy caro, un ojo de la cara del asiento. Bueno, hay lecciones en la vida que con golpes entran. Mire, Sino. A pesar de todo, siempre hay de golpes a golpes. De esos queda la vida. Aunque hay muchos que de plano no dan una. Otros sí dan, pero... un golpe. Pero también hay de golpes a golpes. Por cierto, en estas vacaciones hay que caer en blatito ya que estamos en la arena del mar. Y es que en la arena del mar todo puede suceder. Tómate. Hay que mostrar lo de uno. Porque el calor de una playa todo puede provocar también. Todo incorporado. Dale, dale, gordito. Qué emociones, ¿verdad? Pero no hay que desbordarlas. Porque hay personitas que no la soportan. ¡Giovanni sigue, Giovanni sigue, Giovanni sigue, Giovanni! ¡Gol! ¡Qué gol! Oscar Gómez Romero, Azteca Noticias. ¡Qué gol! ¡Ay, pobre mía! Bueno, en la pasada contienda electoral surgió un ingrediente nuevo y no visto antes. Por ejemplo, en las campañas del 2006. ¿De qué estoy hablando? Pues de las campañas en los medios no convencionales. La propaganda en la red. Otro lenguaje, otras reglas, otra forma de hacer política y de llamar al voto. ¿Estarán para quedarse? Yo creo que sí. Hoy en Portada le presento la otra campaña. Él es Fidel Herrera, siempre hace lo que quieras. Recuerdo perfecto muy bien este video que salió para mofarse de Fidel Herrera, el gobernador de entonces de Veracruz, en 2009. La campaña aquella de yo te vi, yo te vi, yo te vi robando. Yo lo vi, yo le vi, yo le vi, yo lo vi robando. Oh, sí, sí, lo vi en sumación, dinero contando. Tú lo veías y no podías no reírte. Contra campañas y réplicas con la justa respuesta, en Cosa de Horas. Él es fiel, él es fiel, él es fiel, él es fiel, él es fiel con todos. Es Fidel, es Fidel, es Fidel, el gobernador. En esa misma campaña, fue en 2009, fue una elección estatal. Era un grupo de música ranchera, redoba. Y hacían una sátira también del PRI, ¿no? Era también muy divertido, es decir, es parte de las redes sociales. Y si no vamos a poder hacer cosas que nos diviertan de los políticos en las redes y con esta, digamos, nueva oportunidad en la comunicación digital, pues entonces, ¿qué hacemos? Las campañas de este 2012 se instalaron como nunca en la red de Pandora, como la llamaba un señor Campos. ¿Por qué no te callas? La magia de hacer propaganda, contagiar, innovar y mover masas de medios como el Facebook, el Twitter, YouTube a velocidades hasta hace muy poco no conocidas. Las redes sociales fueron muy importantes, sobre todo, me parece, en la segunda parte de la campaña. Sí se cumplió el vaticinio de que el porcentaje mayor de las menciones iban a ser en negativo. Es decir, la mayor parte de la gente utiliza las redes sociales para criticar al que no le gusta. No lo vimos en 2006. Quizá el tema no es tanto redes sociales en sí mismas, sino cómo interactuó redes sociales con los medios tradicionales, o sea, un poco este ciclo de lo viejo con lo nuevo. Estos son artistas de renombre en Estados Unidos. Este es un discurso de Obama. Esta, su canción. Sí, 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 sí. Existió nuestra versión mexicana. Ellos, los artistas. Este es su candidato, su bamba. 500 mil visitas. Hoy dedico la bamba, hoy dedico la bamba para la gente que te mira de frente, que quiere un presidente que sea decente allá arriba, allá arriba. ¿O qué tal este vamos, Enrique, dale? ¡Lo lograremos! ¡Vamos, Enrique, dale! En 2012 es nuestro, lo lograremos. Este niño inspirado por una mujer diferente. En México habrá progreso, lo decimos los costeños. José Frina Vázquez Mota, pues ganará la contienda. En México se podría decir que en 2009 y 2010 empezó a surgir esta forma de hacer propaganda, o en realidad, guerra sucia. Quieren llorar, pobrecitas marionetas. Las redes fueron el espacio del humor, de la reacción, de la velocidad y de la bendita. Sí, bendita, no censura y no regulación. La política según la ciudadana es fantástico y las redes sociales han ayudado, han facilitado esta tecnología, que la gente se exprese, que se comunique horizontalmente, que se organice. Fueron videos netamente caseros. No me siento intimidado por tu combi. Por favor, azul. ¿Acaso hay un color más mainstream? ¿Acaso tu combi tiene una torreta? ¿Acaso tu combi tiene puertas deslizables? ¿Acaso tu combi tiene un cómodo sillón rosado? ¿Acaso tu combi atrapa sueños? Y de ahí hasta el mismísimo primero de julio de este año, conocimos una nueva forma de hacer política en México. Te daré 500 pesos, un abrazo y muchos besos para que me recuerdes como el hombre de tus sueños y un póster para tu pared. Hoy el pez, el tabasqueño, ya habrá ají de nacimiento. Ají me pujo Fox, nojo Enrique Peña Nieto. Mejor vota por mí, yo no ladro, yo no miento. Y más eres viejito, ya verá que te cogiendo. Propaganda, guerra sucia, desde los mismos cuartos de guerra o de estrategia de las campañas. Se aprovecharon los errores. We must be able to be able to be a policy, a policy, development, on the territory, maybe this trigger, buyout, domestic market, y da guerra. Los políticos encontraron, digamos, internet, encontraron el tema y te dijeron, pues de aquí somos, ¿no? Aquí sí se pueden hacer otras cosas. Mensajes virales, hechos en casa. Un performance conocido como Flashmob en medio de un centro comercial. Una familia espontánea que mula a caballo dorado. Vamos a tocar con lo que es dorado. Cambio de verdadero, ya llegó. Humor voluntario e involuntario. En general, casi todos los partidos sí organizaron una especie de ejército de jóvenes. Tenían muchas cuentas de Twitter y daban los likes en Facebook. Los candidatos fueron la vecindad del Chavo. Fueron portada de parchís. La gente logró como captar la personalidad de cada uno de los candidatos y entonces ya la caricaturizaban o hacían parodias de ellos. A partir de eso, la lentitud de Andrés Manuel al hablar, por ejemplo, ¿no? O la impostación de Josefina, que en México. Entonces, eso obviamente hace que más gente le ponga atención a la política. Entre más gente pueda usar la red, es decir, entre más diverso sea lo que pasa allá adentro, pues va a haber más diversidad, es decir, aumenta el volumen de información. La candidata del PAN invitó a un ejercicio durante el segundo debate y minutos después estaba su chepivisión ya en la red. Cuando dijo, si ustedes fueran mujeres, de inmediato, durante la transmisión del debate misma, ya hubo caracterización de cada uno de los candidatos hombres como si fueran mujeres. Tras el primer debate, los medios impresos y televisivos mostraban el humor de ese mundo llamado las redes. Bienvenidos al primer debate presidencial del 2012, con la participación de Josefina Vázquez Mota. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Manuel López Obrador. Hola, Lupita. Estoy muy contento de estar aquí. Yo tengo un plan para hacer crecer la economía 300% más que los últimos 10 años, Lupita. Lástima que ya no tengo tiempo. Al menos a mí no se me va a olvidar jamás. En la rapidez con la que los 5 segundos o 10 segundos que apareció esta chica en pantalla, se comió toda la discusión del debate. Es decir, tú veías redes y todo mundo estaba hablando de eso. Y los medios tradicionales después, el vestido y si el escote y quién te hizo caso y por qué no pediste permiso. México no es un país interconectado, pero los contenidos de la red asaltaron pantallas, periódicos, la radio. Y si tuvieron impacto, eso es algo que algún erudito algún día dirá. Aunque sí hubo una pequeña variación en las intenciones de voto no suficientes, probablemente tiene que ver con un tema numérico. La cantidad de gente conectada en México y con acceso a redes sociales, aunque es grande, no es tan significativa. Usted, de todas estas formas de hacer política, ¿cuál recordará? No dudes más. Bueno, hay veces que uno ha escuchado esto de que todo perro se parece a su dueño. Y fíjense que sí. Hasta las mascotas, como ya le decía yo, no se salvan de ser el fiel reflejo de nuestra persona. Los hay pequeños, grandes, veloces, curiosos. Algunos dicen que se parecen a su dueño. ¿Será cierto? Como si se tratara de una caricatura, los dueños se mimetizan con sus perros. Pero espere, porque lo que podría parecer cosa de risa puede estar sustentado científicamente, ya que la sociedad psicóloga estadounidense ha comprobado que al adoptar un perro como mascota, se elige al que tenga algún aspecto parecido. Pero, ¿son los perros que se parecen a sus dueños? ¿O son los dueños que se parecen a sus perros? En fin, no solo hay parecido con los hombres, otros abuesos sirven de inspiración para ciertas cosas. Como esta raza inglesa de Bulldog, que hace alusión a un auto también inglés. Al parecer, no es el único. Vea estos parecidos. El Terrier, además de su velocidad y astucia, sus orejas son únicas. ¿Qué decir de este perro raza carlino, con su gesto triste? No todos tienen uno. Fíjese, hasta el perro Chihuahua tiene su propio automóvil. Véalo. ¿Quién se resiste a esos ojitos? ¿Inspiración o mera coincidencia? Tal parece que los caninos seguirán influyendo en nuestras vidas, siendo ahora más que mascotas. Giovanni Ramírez, Azteca Noticias. ¿Qué cosa? Pues canuta y yo unas gotas de agua, si me hubiera. Oiga, la pregunta que yo le hago cada ocho días casi al terminar el programa. ¿Se las perdió? Pues ya las tenemos. Siete días, siete imágenes. Cosme, take us. Cosme, take us. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!